¿Qué es la política? Voy a contar una anécdota. Alberto Martínez Casillas, que en paz descanse un gran compañero mío en mi época de Radio Nacional y un conquense querido, tuvo una anécdota dentro de los gazapos. Vosotros sabéis que en los medios de comunicación tomas falsas, gazapos, pues guardamos los más importantes, los más divertidos y tal. Y recuerdo uno que me reía muchísimo porque Alberto Martínez Casillas tenía que dar una noticia a nivel regional y la noticia, el titular era que José Bono inaugura un comedero de buitres en la Serranía de Cuenca. Y entonces cuando leyó lo de comedero de buitres, que no se lo estaba esperando, pues le dio la risa. Y entonces, jajaja, jajaja, la risa tonta que nos da alguna vez presentando algo que no somos capaces de dominar. Y aquello se hacía interminable y no era capaz de seguir, no era capaz de seguir. Total, que subía música, volvía, intentaba hablar, volvía otra vez a darle la risa y tal. Bueno, cierto y verdad que aquello era en los años 80 y estaba de moda crear comederos o construir comederos de buitres en Castilla-La Mancha. Parece ser que esos comederos ya o no se nutren o no hay dinero con la crisis para dar de comer a los bichos y esto ya empieza a ser serio y hablamos ya en serio y dejamos aparte las bromas. El caso es que han sufrido ataques en algunas reses y están los ganaderos muy preocupados en la zona de Guadalajara en referencia a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no es un buitre o dos, son 40 que atacan y que en este caso han sido animales vacunos. Pero como no hagamos algo y volvamos al ciclo natural puede pasar de todo. Vamos a ver esta noticia y vamos a escuchar a los protagonistas y después opinamos sobre lo que está pasando con los buitres en Castilla-La Mancha. El cadáver de la res de Armando lleva unas horas en el campo. Por ley un transporte especial debe recoger a la vaca y llevársela de la explotación ganadera. Los buitres también mataron al ternero que parió. Vimos que se tiraban los buitres a una zona en concreto y fuimos hacia allá y estaba una vaca de parto que tenía un parto difícil y no podía parir. Había alrededor de ella 100 buitres pero muy cerquita, a dos metros. Algunos incluso se tiraban a picarla, o sea, a la vaca. Un caso similar ha sido el de Ángel. Los buitres también atacaron a sus vacas cuando iban a parir. Y se le habían comido los buitres a la primera y a la segunda. Y el ternero no apareció, que le encontré luego al día siguiente comiendo también. Y saldrían más de 100 buitres de ellas. Es la primera vez que las reses de estos ganaderos reciben el ataque de los buitres, pero ya ha sucedido más ocasiones en la provincia de Guadalajara. Cuando la temporada de cacería se termina en la sierra, afirman que ven merodear muchos buitres cerca de su ganado en busca de alimento. El buitre es una especie protegida y según la legislación solo se puede alimentar de dos formas. Bueno, son los muladares, que en esta provincia a día de hoy hay ocho muladares autorizados. Y a través de las explotaciones autorizadas para dejar sus cadáveres en el campo para que se alimenten los buitres. Por eso ellos en ocasiones atacan a animales vivos, animales vivos en un estado de cierta debilidad, lógicamente. La muerte de esta vaca y su ternero ha supuesto un gasto de unos 1.500 euros para Armando. Los seguros no lo cubren y los ganaderos tampoco reciben ayudas por los ataques de buitres. Por los ataques de buitres nada, no está contemplado, entonces es un animal que es un carroñero, no es un depredador, entonces eso no lo contempla. Sí contempla lo del lobo. Muchos de estos ganaderos se plantean dejar esta forma de vida, porque los gastos, el sacrificio y las preocupaciones no les compensan. Yo me he puesto en contacto personalmente con responsables del sector agrario, con personas que un poco entienden sobre lo que está pasando y por qué puede existir esta clase de ataques. No es una película de Hitchcock, como decíamos al principio, no es que de repente los buitres se hayan vuelto locos y se dediquen a atacar a un ganado determinado o a un ser vivo. Porque recordemos, son aves carroñeras, es decir, viven de animales muertos, que además es lo que sus organismos necesitan para tener un equilibrio normal y tener un desarrollo normal dentro de lo que es la naturaleza. ¿Por qué lo hacen? Pues muy sencillo. Antes moría una pieza, y creo que hemos escuchado a un agricultor decirlo también, y los buitres iban a comer los restos de esa pieza, de ese ganado, de ese animal, y con eso pues bueno, pues se iban manteniendo. Aparte de los propios que morían accidentalmente en el campo, es decir, pues porque llegaba su hora o porque tenían un accidente y quedaban heridos y acababan muriendo. Y entonces los buitres se alimentan de eso. Si creamos una normativa que diga, no, se puede dejar porque puede contaminar las aguas. Bueno, claro, si nos ponemos a analizar ya cosas tan extremas, pues al final vamos a tener que eliminar toda la fauna y toda la flora que puede contaminar. Porque quien no dice que una planta determinada, si echa el polen cerca de un pozo, puede acabar una dormidera que vaya al agua y nos contamine el agua que bebemos también. Vamos a quemar todas las dormideras que hay en el campo, amapolas, etcétera, etcétera, por eso también. Es decir, ¿hasta dónde está llegando ese grado? Pregunto yo. Es decir, ¿no hay que compaginar un poco la agricultura tradicional, la agricultura de siempre, la caza, la ganadería, con todo lo demás? Y nos estamos sacando un poco la pata de diesto. Que al final, ¿qué va a pasar con esos buitres? ¿Vamos a cambiar la especie y vamos a cambiarlos de carroñeros a depredadores? Yo no soy un experto en la materia, pero utilizando el sentido común, se suele decir que la naturaleza es sabia. Y si desde el tiempo ancestral se viene manteniendo, equilibrando de una determinada forma, si se altera parte de esa forma, pues lógicamente vienen las disfunciones, por decirlo así. En este caso, por lo que veo, lo que se ha modificado es la obligatoriedad de recoger aquellos animales que mueren, y en lugar de dejarlos en el campo, que serían en este caso el alimento de estos buitres, entonces, no sé, que es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Si se demuestra que eso es lo que está alterando y está provocando estos ataques inusuales, pues no sé, habría que recapacitar posiblemente y volver a lo anterior, porque me parece que si existía antes un equilibrio y ahora no existe, ahora hay un problema y una queja, pues lógicamente habría que recapacitar. Cuando se toma una determinación, una ley y demás, no significa que todo es inamovible. Si se ve y se experimenta y se comprueba que aquello es perjudicial, pues volvamos a lo que es natural. Es mi opinión, sin ser un entendido en la materia. En España, si me permitís que no sigamos el... Es que, a colación de lo que está comentando él, por el tema de la legislación, en España uno de los problemas que tenemos, y venimos teniendo desde hace demasiado tiempo, que no aprendemos, es que legislamos a golpe de veleta. Esto viene como consecuencia, mi marido es ganadero de ganado porcino, no tiene nada que ver con esto, pero igualmente... No, no, quédate. Igualmente la legislación también... Te cubran los buitres, la carne de cerdo y el jamoncito. Y ahí lo mismo van y atacan directamente, podría pasar. El asunto este en concreto viene, como sabéis, desde el tema de las vacas locas. Ahí se legisla y se legisla como consecuencia efectivamente de un golpe durísimo, que sobre estos animales recae y efectivamente, por una cuestión pura de salud, tienen que tomar medidas. Pero son medidas que valen para el momento puntual que está ocurriendo, pero efectivamente, ni siempre es la panacea, ni por supuesto... Ni todas las vacas mueren por el mal de las vacas locas, que eran las que había que destruir. Exactamente. Cuando se comprueba que efectivamente habían muerto por ese problema, y entonces había que incinerarlas, había que quemarlas, había que destruirlas. Ahora todas las vacas ya han incinerado. Y además con una consecuencia de más, y es que cada vez que hacemos una legislación como esta, quiero decir, las consecuencias que recaen sobre el resto del ecosistema. Lo estaba él diciendo, o sea, tendríamos que tener la suficiente capacidad como para poder determinar estos problemas que se pueden generar en el resto de animales que conviven en el campo. Además, con los clientes como los otros tienen el defecto de que todos los días quieren comer. Oye, efectivamente. Como los conejos. No, realmente yo pienso que hay que hacer con sentido común y tampoco se puede poner puertas al campo. O sea, tú no puedes contra la naturaleza, el ciclo de depredadores. Eso es inevitable. Entonces, lo que hay que hacer, digo yo, que no tengo la menor idea ni de caza ni de cinegética, pero me da la sensación que lo prudente es llegar a un consenso entre todas las partes afectadas y, bueno, insisto, no intentar manipular la naturaleza. Sé, porque acabo de ver que como vosotros, ese documental con el que nos has ilustrado, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, prohíbe los muladares. La Comunidad de Madrid está tocando mucha parte de Castilla-La Mancha. Los muletes de Madrid llegan a Castilla-La Mancha también. ¿Ustedes no entienden de Comunidades? No entienden. Van por el cielo y dicen, mira, aquí está la hospedal, ahora está este otro. No, no entienden de nada. No, no tienen problemas de referéndum. Pero lo que digo es eso, que es lógico y parece que es lo coherente, es llegar a un acuerdo entre las partes y buscar una solución adecuada. Sin más. Y para momentos puntuales, tomar las medidas que se tengan que tomar, pero siempre pensando en que no vivimos solos y que las vacas no están solas, los buitres tampoco. Además hay una cosa que van a marcar a los buitres con anillos y como ataque uno de Madrid a las posibilidades. Y los conejos, sobre todo los conejos, los líneos. Y luego también, me lo sé que ha dicho uno de los ganaderos, claro, el seguro no te cubre esa circunstancia. Es que no puede ocurrir todo. A ver, sí, 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 pero... Ante un trastorno colectivo de los buitres... Igual que desde el punto de vista legal, con la retirada de las vacas o de los animales muertos, se tenían que llevar a sitios controlados, si ahora ocurre esto, no sé si en el mundo del seguro habría que también hacer alguna modificación. Yo creo que lo más prudente y lo más sensato es dejar que la naturaleza siga a su curso y, como decías tú, Iñaki, no tratar de poner puertas al campo, porque vas a luchar contra algo que es imposible. Entonces, el ciclo de la vida, afortunadamente, está muy bien pensado, por quien lo pensara, ¿verdad? Pero viene funcionando... Parecía que hubiese hecho Rajoy el ciclo de la vida. Pero viene hecho que está. Pero siempre ha funcionado... ¿Tiene Rajoy o Rajoy que dijo que retiraran los... La culpa tiene la culpa de las vacas de los buitres. Que retiraran los animales muertos... De los buitres de los papeles de Panamá. Que también tiene Rajoy la culpa, hombre. Como dice Pilar, eso tuvo que ver con la crisis de las vacas locas, que había un problema europeo, a escala europea, entonces la mayor parte de la normativa agraria española es normativa comunitaria, y entonces, pues claro, es lo que pasa, ¿no? Dice, pues es eso. Se eliminan todas las vacas a través de la incineración en lugares cerrados. Pero eso, claro, como tú dices, valía en el momento cultual. Ahora ya la crisis de las vacas locas ha terminado, entonces, pues es necesario volver a la situación. De las vacas locas sabe mucho, mi amigo, Juan. Sí, volver a la situación anterior. Pero es que me lo tengo que comer todo aquel, y lo voy a llamar marrón. Y con todas las letras. Entre comillas. Sí. Que fue uno de los mayores despropósitos que ha habido en la Unión Europea durante muchísimo tiempo. Y luego yo, el problema que veo es que en el momento en que se tomó una decisión, y esa decisión ya pasa a una especie de estructura burocrática ya es inamovible. Ya, ya está. Entonces, bien, lo de las vacas locas, que luego al final se demostró que fue un absoluto despropósito en liquidar toda la cantidad de ganado que se liquidó, por una mera amenaza, porque es que no hubo ni una sola víctima humana. De hecho, aprovechamos para comer carne barata algunos. Y esa es la carnicería y todavía bajó el precio de la ternera. Y había más. Pero fue cuando el sistema entra en psicosis, entonces puede ser lo peor. Estamos hablando de los buitres y de las vacas locas, pero me acuerdo perfectamente del famoso Efecto 2000. Que eso también fue... No, el Efecto 2000. Que los olympiores iban a bloquear. Eso fue algún listo que lanzó el tema del Efecto 2000 y al final una serie de empresas informáticas se forraron. Porque es que los Estados se gastaron un auténtico general en corregir un efecto que al final no pasó absolutamente nada. Es como la llegada del apocalipsis, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, la burocracia, cuando se burocratiza un tema hasta ciertos niveles, ya empieza a ser inflexible. Entonces, no hay nadie que diga, pero esto no tiene ningún sentido. Claro. No lo hacen. Quiero comentar una cosita respecto a eso que estás comentando. Fíjate si se burocratiza, que se forman empresas en torno a esa ley. Es así de curioso. O sea, parece una absurdez, pero se forman empresas a raíz de esa ley. O sea, antes no existían incineradoras de ganado, porque el ganado que moría se le hacía otra serie de cuestiones que no sé exactamente cuáles son, y volvían otra vez al ciclo del alimento. Se hacía pienso compuesto con animales muertos. Pero yo aquí, sobre todo, hay una cuestión que no quiero olvidar, y es efectivamente los ganaderos. Lo que tampoco puede ser es que este despropósito institucional no tenga una solución por parte de, precisamente, las instituciones con los ganaderos. Ellos sí que no tienen la culpa de las decisiones que se toman en torno de si el ganado que fallece en el campo tiene que estar dentro o fuera o... La cuestión real es que los buitres amenazan su ganado y es su medio de vida, y efectivamente, en esto, Castilla-La Mancha, la comunidad que sea, tiene que poner y tiene que indemnizar, bajo mi punto de vista, ese ganado que fallece como consecuencia del ataque... El ataque... Sí, porque considero que además es... El buitre no tiene la culpa. Exactamente. El ataque de los lobos. El ataque de los lobos también es lo que... Exactamente. Pero es que existen cosas curiosas, y a ello voy, por ejemplo. Es decir, ahora tenemos una emergencia también en Guadalajara, precisamente donde ha tenido lugar ese desagradable suceso con los buitres y con el ganado, hay una emergencia de ciervos, ¿vale? Y tenemos en La Mancha una emergencia de conejos. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha dejado de una manera, yo creo que irresponsable, que hay una sobrepoblación, tanto de esas dos especies, que están afectando ya no solo a los cultivos, y también al ecosistema. Es decir, ya amenaza el propio ecosistema. Curioso. Dicen, bueno, vamos a permitir que maten 200, 500 ciervos. Se matan 500 ciervos, una batida cinegética, y hay que retirar los 500 ciervos. No puede dejar usted ni uno en el campo. Pues volvemos a las mismas. Entonces, ¿de qué se alimentan los buitres? Pregunto. Sí, sí. Sí, volvemos a decir, es la mala gestión. Si la ley de caza no es... O sea, es una ley más. Podemos mandar todos los buitres a Panamá. Sí, sí. Porque se coman a la patra de buitres. Claro, por eso digo, para que... Estados Unidos a los tres paraísos fiscales. De todas formas, el control... Es lo que ya los tiene, en realidad. El control por parte de las instituciones de los terrenos cinegéticos, pues a lo mejor se ha dejado un poco más de la mano. Lo normal es que los propietarios de esos terrenos cinegéticos deberían casi constantemente de estar pronunciándose sobre la producción que tienen, la población que tienen de esos animales. Y ahí ha debido fallar algo, vuelvo a decir. O sea, las instituciones tienen que estar también para eso. No solamente para que luego se les subvencione a esos terrenos cinegéticos. Que algunos son públicos. Algunos son públicos. Sí, pero quiero decir que ahí hay personas que llevan ese control de esos animales. A veces choca la legislación con la realidad. Es decir, en la superpoblación de conejos, recuerdo que hace dos años en Castilla y León, sobre todo aquí en Castilla y León también, originó problemas importantísimos ya en los propios agricultores. Hasta en las carreteras. Hasta en las carreteras. Ahora tenemos en margen de dos semanas, efectivamente, los trenes a alta velocidad. Los aves, lógicamente, están vallados. Entonces, ahí se protegen los conejos. Y vamos, es una superpoblación tremenda. Ahora dan el terreno hasta, en fin, provocar desprendimientos. Y es un peligro. Un peligro evidente para las infraestructuras que rodean aquello. O sea, que yo creo que hay que ser lo suficientemente ágiles para abordar este tipo de situaciones. Y si la legislación, como decíamos antes, está de una manera, pues ser capaces de tener reflejos suficientes para, de manera inmediata, poder dar una solución. Yo no tengo ni idea, pregunto. Y la esterilización y ese tipo de cosas, ¿cómo se puede utilizar como método? Lo de las puertas, aunque un poco decías antes. No, no, no. Se regula con... Sí, Fernando. Sí, Fernando. Aquí nos falta un experto. Nos falta un experto. Fernando Ago todavía no ha hablado de los buitres. Me tiene intrigado. Yo creo que se regula con la prohibición de cazar más o menos especies determinadas. A ver, Fernando, los conejos y de los ciervos, vamos, por supuesto. De los conejos está claro, ¿no? Que los conejos se refugian en las grandes infraestructuras que hemos hecho, que atravesan esa mancha, ¿no? Pues claro, el ave, pues es un talud que ahí, pues es un miel sobre hojuelas para los conejillos. Allí hacen su... Pues un poquito se queda abajo el talud. Claro, claro, eso es casa, como cuando jugábamos al rescate, pues casa. Eso es casa para el conejo. Y claro, y todo, pues efectivamente, no se pone puertas al campo. Luego el conejo tiene abierto todas las viñas de la zona. Claro, sí. Y luego la dificultad de encontrar al conejo cuando se refugia en su casa. Claro. Que la hemos creado nosotros haciendo esa infraestructura. El tema de los buitres, bueno, está claro que lo que hace falta es volver a los muladares, la situación anterior. No se habrá que volver a legalizar la... Claro, habrá que volver otra vez. Claro, habrá que volver a que... Claro, a que las vacas y que se mueren, pues terminen en el lugar donde terminaban antes y sean comidos por los buitres. Y los ciervos, los conejos, los conejos, los conejos, los conejos, los conejos. Si es natural, pues la naturaleza, lógicamente, se venga. Eso está claro. Entonces hay que intentar hacer lo menos natural, ser lo más natural posible en el medio y hacer que la gente que vive de eso, que vive en esos pueblos de Guadalajara, estos pueblos de Toledo puedan seguir viviendo allí. Como es una comunidad tan grande, pues nos afecta a todos los conejos, los ciervos, los buitres y todo. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, es un tema del que los urbanitas, ¿no?, pues no entendemos, no... Pero que sí que es verdad, que nosotros somos una región, sobre todo agrícola, y que las zonas de Guadalajara y todo esto... Agrícola y ganadera. Y ganadera, un desierto... Imaginaos que viene una época, estas que son de sequía, con lo cual las siembras dan poco, dan poco. Y si lo puedo ver, se lo comen... No, 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 no... Es decir, todos hemos visto en nuestros campos, aquí en Castilla-La Mancha, alguna vez, incluso cuando se hace una pequeña plantación de árboles, que se pone un protector para liebres y para conejos, para que no se lo puedan comer. Pero claro, es decir, en una población natural y normal... Y sobrepoblación... Ahora, cuando ya es excesiva, se comen hasta... Se comen hasta... Otro hace el agujero, otra dice, mira, qué raíces del postre... No, cuanto más hay más... Hay formas incluso de aprovecharlo, por ejemplo, hombre, con los conejos, ¿no?, pero por ejemplo con el tema de los ciervos y demás, ahora mismo Cabañeros, está, yo creo que infravalorado, habría que de... Bueno, Cabañeros merece un programa aparte. Con el Alcornoque, por ejemplo, que llevan ya... Se va a pasar el arroz al Alcornoque, ¿sabes que al Alcornoque hay que quitarle el alcornoque para que no se pudra? Pues ya se le va a pasar el arroz al Alcornoque de Cabañeros. ¿Ah, qué? Sí, no sabemos si porque es la Administración Central o la Administración Regional o una con la otra, que no se pone de acuerdo. Y ya ha recibido algunas sugerencias por ahí que no han sacado concurso, porque lo debe de hacer una empresa, porque no tiene infraestructura, el propio parque para poderlo hacer. No han sacado concurso, al concurso, al quitar el corcho. Con lo cual, me temo que los Alcornoques de Cabañeros empiezan a peligrar. Pues es una pena también. Pero sería un modo también de darle una sanidad, ¿no? Yo creo que merece un programa aparte, será un tema que tratemos aquí. Pues sí. Me hace un programa aparte, porque lo digo algo, porque si no me voy a decir, es chozas de canales aquí los cinco, para los grupos de la Ayuntad. Hombre, estaría muy bien. Estaría muy bien la cosa, pero vamos a hacerlo. ¿Cuántas viviendas tenéis allí pendientes de Iñaki? ¿Qué llamas de Iñaki? ¿Qué llamas de Iñaki? ¿Qué llamas de Iñaki? Iñaki, pero lo tenemos que sacar en la Asamblea para toda la Ciudad de Iñaki. Sí, pero es que es perfectamente trasladable. No, pero tiene que ir por lo más especial. No, 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 trasladable. ¿Se va a sentir identificada la gente de ese Iñaki y de cualquier otro lado? Hay cuestiones que son de, digamos, que identifica, porque que haya 1.500 viviendas libres en una población de 3.800, eso no es. No, libres no, lo que están es con una sentencia y otras en 3.800. Pero hay una población de unos 7.000, lo que pasa es que hay 3.800. Pensados estamos en los 3.800. Ilegalmente. No, no, no. No, pensados 3.800, pero te gana 7.000. O sea, es desagradable. Sí. Flotantes, sí. Utilizarán de Ciudad de Domitorio o no sé. Está muy próxima, no toda la Sagra está muy próxima a la Centrón de Madrid. Claro. Si nos escuchan los pueblos de la Alcarria, algunos de ellos que tienen 22 habitantes, 21 habitantes, que están con... no creo que se identifiquen mucho con Chazal. Bueno, pero yo te admito el reto, yo te admito el reto, pero todavía hay versos que un día se acuerdan de los 22 habitantes. 100 pueblos, 100 pueblos o casi 200 pueblos entre... Bueno, no tantos, bueno, vamos a dejarlo en 125. Entre Alcarria de Cuenca, Serranía de Cuenca, Alcarria de Guadalajara, que tiene un problema muy grave, porque son muy poquitos habitantes. Y hay que llevar los servicios allí públicos. Te doy una idea. Y ese sí que es un problemón. Separar esa esquizofrénica mediática de Castilla-La Mancha y Teletoledo, y gato como Teletoledo. Ah, bueno, sí, bueno, efectivamente. Soluciona la región. Somos dos cadenas, la región. Tenemos el problema de un problema. Es cuestión de hacer un día una separata, ¿no? Y entonces... Vamos a tocar aquí un violín y aquí una trompeta. Bueno, admito, el reto no es tanto, me queda dicho y nunca se sabe. Hay testigos. Nunca se sabe, pero de todas maneras procuramos tratar temas generales. Es que es muy interesante. Seguro que sí, seguro que sí o si no. Lo hacemos ahora. Por eso lo digo. Y canales. Y para la Castilla-La Mancha. El eje de la carretera de Extremadura, el eje de la carretera de Toledo y el eje de la carretera de Barcelona hasta Guadalajara es importante. Y los problemas son comunes. Y ahí confluyen miles y miles de habitantes. Gente que ha huido de la zona metropolitana de Madrid, yo que he vivido en Getafe, tengo mucha familia que se ha escapado a estos pueblos de la Sagra. Se ha escapado. Sí, se ha escapado. Sí, sí, sí. Antonio, muchas gracias a la directora de BC Castilla-La Mancha, muchas gracias. Buenas noches. Pepe Gamarra, Partido Popular, muchas gracias. Gracias. Gracias a los ciudadanos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando Amó, muchas gracias. Gracias. Ganemos. Iñaki Errazquín, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Juan Montes, periodista, muchas gracias. Hasta la próxima. Volvemos la semana que viene con más temas, con más asuntos. ¿Qué nos depararán los próximos siete días? Pues bueno, yo no me atrevo a vaticinar, que de hecho no soy ni el oráculo ni soy adivino. Lo que pase, sobre todo, sea que ustedes sean los más felices que puedan. Eso es lo que deseo de corazón. La semana que viene volvemos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Muy buenas noches.